La administración del gobernador Carlos Joaquín promueve la modernización del servicio público basada en un modelo de actuación que garantiza durante los próximos 30 años austeridad presupuestal, profesionalización del recurso humano y mejora organizativa durante la inauguración del primer encuentro para la modernización de la administración pública. El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, resaltó que el objetivo es lograr que en todos los ámbitos de la función pública se respete la ley de cabalidad. El gobierno de Carlos Joaquín ha promovido la consolidación de una administración pública ordenada, con procedimientos claros y transparentes y legales, por lo que los esfuerzos se verán reflejados no solo en el ámbito estatal, sino en cada una de las futuras administraciones municipales que en breve estarán en funciones. Y es que en el primer encuentro para la modernización de la administración pública participan las autoridades electas que integrarán los ayuntamientos que entrarán en funciones en septiembre próximo.